No esperarás que sufra por ti Si no me des nada, nada que amar No esperarás que rece por ti Si en tu mirada el amor nunca vi Tú y yo somos noche Y vuelvo con miedo quemarse El mar ser de amor Al recibiré Soñarte otra vez Hechizos de amor Esta vez conmigo Alcanzarás otra estrella fugaz No derramar una lágrima más Esta noche se mueren Mis manos Puedes irte Puedes irte Puedes irte Porque No intentaré No intentaré Conocir tu herabias Lamentaré haber oído No lloraré Esta vez mi dolor Me levantaré Me levantaré Cada boca de amor Esta noche se mueren Mis manos duermes Están en la luz 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 Esta noche es el mar, mis manos presas, durmiendo la vacina, no quiero amarte, 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 no quiero amarte.